Hola amigos de este canal virtual, esta pequeña ventana que tenemos para compartir poesía. Primeramente que nada quisiera darle las gracias al poeta Juan Carlos Recio por la invitación, a José Hugo Fernández por presentarnos. Y hoy les traigo precisamente el libro que obtuvo el premio Dulce María Loinás de Poesía en la categoría Encilio, Poesía para el único día nuestro. Estaré leyendo algunos textos de la segunda sección que se titula Escribo contra el miedo, un poema que dediqué a mis hijos. Voy a leerles. El miedo es por los hijos. El miedo largo y prolongado nos acompaña siempre. Es irónico. Aquí también lo siento. Aquí también me muero sin ninguna enfermedad. Aquí la luz cuelga impar y el hambre nos muele en su corriente, un hambre de cariño no saciado. Ahora sé el sabor que se guarda la luz, el típico espectro de esos ecos que inventan la soledad. Ahora sé que es ilícita la hora del silencio, si falta la palabra, si me falta. De la primera parte del libro, que comienzo con un acervo, una cita de Dulce María y dice Y este deseo mío tan extraño de irme en todos los barcos que se van. También tuve un país sobre los muertos que lloraron mi sombra, una ciudad sobre un ramo de luces frías, irrepetible un poema y un largo silencio. También tuve un mar, aguas temblorosas que marcaban los abismos, hilada entre mis manos interminable el agua, esparciendo el espejismo y las nostalgias. Regresar es ir tocando el círculo salvaje de la luz, arrugar en su pascua los sonidos dispares, volver la náusea a un acorde feliz, ir devorando las ausencias, sentir el sol en su disfraz, los abandonos. Regresar es ignorar la cerrazón hipócrita que va sobre el recuerdo, ignorar dónde empieza el tramo abierto de las aguas, la infiel marea del silencio, acorralándonos. ¿Por qué hay islas que se quedan? Pequeños tramos de claridad sobre la sombra acariciable, tierra siempre lúcida, qué rima darte, qué pequeño escalofrío vendrá de ti, carne de isla infinita cuya raíz es agua, un agua repetida y sorda anulándose. Porque hay islas que nunca se apagan, que siguen doliendo, límpida tierra impalpable y nuestra, se queda en ti el resplandor de la muerte, la marea circular y suicida, los muertos que regresan a ti. Isla pródiga intocable, esta larga cicatriz sobre el ayer, diseñándonos la ruta y las memorias. Habrá que demoler las raíces que crecen, los desamparos, habrá que cortar el aire de un tajo para no ser semillas, seguir esparcidos rozando la agonía en su candor de libertades, habrá que inventarse un nombre y otra cabeza, volverse pájaro, andar ligero en el disparo abierto de la luz, en la estrecheza agónica del sol. Habrá que morirse en un tramo tranquilo lejos de la sal, inventarse el olvido y otra memoria, habrá que aferrarse a esta ciudad, enfrentar la maldita circunstancia del agua por todas partes, olvidar que la felicidad es un escombro, un rayo mitigado de la luz, empobreciendo las nostalgias. La palabra isla trae un extraño sonido, ruidas, días manchados de temblor, de líquenes oscuros, de nombres y de hogados. Nunca está llena la palabra isla, la testan las nostalgias, la miro como miran los pájaros, esa corriente infinita que los arrastra hasta el sol. Isla, una palabra siempre llena de mar, de muchas criaturas, de cuerpos azules desmembrados. Y la palabra isla, y los tiernos hogados acunados en sus ruidos de agua, la posesión existe, y existe el olor de la muerte, mezclándose aquí con la palabra isla. Nosotros sabemos, nosotros por doquier desparramados sabemos cuánto duele el país. Nos vestimos y salimos, vemos hundirse el mismo sol, las mismas banderas colgadas en la franja diminuta de la ausencia. Bebemos y cavamos la leche negra del crepúsculo, la intimidad de la sombra en su barbarie. Nosotros rodamos al espacio vacío de la fotografía, hasta los ojos del hijo en su deshabitada tiniebla. Nosotros, en la brazada, cercenados en el trazo, malqueridos, como cruces abandonadas, en tierra de nadie. ¿A quién le debemos la tristeza, los diálogos vacíos? ¿Quién nos mostró la desnudez, los tonos desbordados de la luz en su masacre? Nos dieron un sol a cucharadas y una verdad a medias. Habrá que despoblar las auroras, el triste gemido que desborda los ojos del ahogado. Habrá que levantar un puente en el aire, espantar al demonio que va sobre la luz, excomulgar el tramo de memoria vacía, los ciclos infieles que desbordan el hambre. Pues quiero reiterarles mi agradecimiento a los que me acompañaron en la lectura hasta el final.